El doctor Carlos Garzón, presidente de la oficina asesora al gobernador, donde están manejando lo de la semana, la semana ambiental por Boyacá. Pues estamos charlando todo un poquito. Si usted tiene alguna pregunta que hacerle al doctor, pues escríbale aquí al chat y nosotros la transcribimos y él pues estará atento a responderles como lo está haciendo con Paola, como lo está haciendo con Nacho. Veo que Nacho está como callado, ¿no? Sí, eso está como raro. Lo tienen regañado. Como no llegó la noche, entonces yo creo que llegó la esposa con el sartén y se lo dejó calladito. Bueno, cuéntenos una cosa. Mañana, jueves 3 de junio, dice Día del Agua, porque ha sido el Día de la Biodiversidad, el, sí, diferente lo han venido manejando. Por días han sido diferentes. Para el Día del Agua, ¿a qué más nos invitan precisamente dentro de estos proyectos, dentro de este programa? El día jueves 3 de junio le correspondió la organización a la Universidad de Boyacá. La Universidad de Boyacá, asumiendo que tiene una carrera de pregrado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, tiene muchísima experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con agua, a nivel de acueductos, plantas de tratamiento, tanto de potabilización como de tratamiento de aguas residuales. Entonces, bajo los lineamientos investigativos que tienen, ellos asumieron la responsabilidad de organizar ese día, para lo cual se tienen una serie de presentaciones de conferencias magistrales por parte, tanto de docentes de la universidad como de algunas personas invitadas. Entonces, bajo el programa que se tiene, se tienen lineamientos desde el punto de vista de la presentación de la caracterización, por poner un ejemplo del papel hidrológico de la niebla, ¿cierto? que es algo muy interesante, algo muy innovador, el estudio linológico del embalse de la copa, que nos permite establecer cuál ha sido, desde el momento que se construyó el embalse de la copa, cómo ha ido presentando la colmatación a nivel de sedimentos, el componente ambiental del plan departamental de aguas, un proyecto piloto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la misma universidad. Entonces, se tienen diferentes charlas en torno al tema del agua. ¿Qué ustedes van a hacer allí en...? Se van a hacer en el auditorio principal de la Universidad de Boyacá. Bueno, acaba de entrar Jenny, que nos dice, muy buenas tardes Jenny, qué rico que nos estés visitando acá. Dice, hola, soy de Casanare, ¿será que aquí, precisamente en Casanare, se va a hacer algún programa? ¿Usted está, doctor? Pues asumiendo que estamos trabajando coordinadamente con Corporinoquía en Yopal, se tiene una programación para los diferentes días, se tiene desde caminatas ecológicas, algunas actividades desde el punto de vista académico, y se van a desarrollar en el auditorio principal de Corporinoquía en Yopal. Mire, acá precisamente estoy viendo que va a haber una caminata, ya el monumento de la Virgen de Manare, lugar de salida, empresa de energía de Casanare en Yopal, mañana a las 6 de la tarde, de 3 de junio a las 6 de la tarde, para que allá Jenny participe también de esa caminata. Bueno, ¿estos libritos allá en Casanare los consiguen? No, no. ¿La corporación no los está...? No, desafortunadamente, pues asumiendo que se editaron la semana anterior, pues no alcanzamos, o sea, realmente tenemos limitaciones de distribución. Sin embargo, si quisieran de pronto detallar la programación, pueden entrar a la página web de la gobernación www.oyaka.gov.co, y está detallada la programación día por día de la Semana Ambiental Corporinoquía. Para Jenny también le contamos mañana a las 8 de la mañana, primer día del encuentro de maestras y maestros de preescolares de la Orinoquía, sede principal en Corporinoquía en Yopal. O sea, ya hay dos actividades con las que puede asistir. A las 6 de la mañana está la caminata. A las 6 de la mañana está la caminata, y a las 8 de la mañana el encuentro de maestros y maestras de preescolar de la Orinoquía, sede principal de Corporinoquía en Yopal, para que ella ya se vaya programando mañana desde las 6 de la mañana, hasta, bueno, quizá a qué horas va a terminar este encuentro, pero bueno... O sea, debe ser, está programado, digamos que una mañana... Como va a ser dentro del mismo sector de Yopal, de 6 a 8, y a las 8 ya viene el otro encuentro. El otro encuentro, 8 a 10 de la mañana tal vez. Pero así mismo aquí en Punja tenemos diferentes, en la Universidad de Santo Tomás, en la jornada de la tarde van a haber debates ambientales, también mañana. En la Universidad de Boyacá... Sí, en Yopal el viernes a las 7 de la noche hay una velada cultural ambiental en el Colegio Técnico Ambiental de Yopal. Es como una especie de, pues algo ya más... ¿Alguna fogata para acabar de quemar? Es una luna. ¡Imagínese! Porque así celebramos, ¿no? Pero ahí estamos, vea que hay que hacer, hay que hacer, y precisamente bueno, preguntaba a ellos, Yopal, pues Casanare, porque pues la vimos dentro de la programación. Pero entonces es muy bueno que todos nos integremos, de una u otra forma estamos al menos llevando el mensaje, ¿no? De acuerdo, sí, realmente ha sido una experiencia muy bonita de poder integrarnos en las diferentes entidades, reitero, que tenemos que ver en el tema ambiental, porque de alguna forma trabajar solitos, interinstitucionalmente, pues nos conlleva que los objetivos sean un poco menos representativos, a diferencia de optimizar recursos, optimizar esfuerzos, y eso nos ha permitido a través de este ejercicio organizar esta semana. Bueno, veíamos precisamente hace unos días, hablábamos con el director de turismo departamental, preguntábamos por la casa flotante allí en el lago, ¿cómo se le dice? ¿El lago? Embalse. En el embalse de la copa, allí en Toca. Oiga, pero no, ¿que se secó? ¿Se alcanzó a secar mucho? Sí, desafortunadamente los niveles de los ríos quebradas que tributan al embalse se disminuyeron muchísimo con el fenómeno que acabó de pasar, en términos de que la cota del embalse se bajó un 40, no, yo diría que a casi un 70% lo que representó que esta experiencia en la casa flotante, pues tuviese limitantes y pues de alguna forma se restringió el atractivo que tiene el embalse, sin embargo, pues afortunadamente con las lluvias que se han venido presentando en las últimas dos, tres semanas, se ha venido recuperando y de alguna forma es importante pues que todos nos concienticemos que si bien es cierto es un embalse artificial, como ese se han venido presentando situaciones críticas en términos de caudales de otros cuerpos. Y a eso vamos, que lo que pasa es que allí llega el agua, ¿de qué río llega ahí importante, digamos, el más caudaloso, del que más le traiga agua? El río Toca, si no estoy mal, o sea, no tengo presente en este momento los nombres, pero... Y si no cuidamos eso, por su camino y por donde va, pues no va a llegar el agua nunca. Sí, para el caso específico del embalse de la copa, el área tributaria está representada en el páramo de la cortajera y ese páramo tiene un nivel de intervención, lo que comentábamos anteriormente, muy alto, entonces eso conlleva a que los caudales de las quebradas de los ríos que en últimas llegan al embalse y lo alimentan se hayan disminuido progresivamente. Doctor, otra preguntita, yo no sé qué se está haciendo por parte de nuestros gobernantes, precisamente acá en la ciudad de Tunja con los ríos, pues no, el río exactamente no sé qué nombre tiene, el mal llamado Río Chulo. Río Jordán. Río Jordán, pero tengo entendido que son dos ríos que se encuentran, bueno, ahí, ¿cómo va la cosa por ese lado? Bueno, desde hace aproximadamente 4 o 5 años se ha entrado a establecer una cooperación entre diferentes entidades para poder entrar a recuperar estos ríos, o sea, estamos yendo al grano, el río Jordán y el río Chulo son los que dan origen al río Chicamocha. Para el caso específico de Tunja, las aguas residuales hasta hace unos años, un buen porcentaje de aguas residuales domésticas se vertían a esos ríos, ya se han implementado un porcentaje alto para prevenir las descargas directas a través de la construcción de interceptores, se ha hecho una inversión altísima por parte del municipio de Tunja, de la empresa que presta servicio, en este caso Proactiva, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Boyacá, en términos de sanear estos dos ríos, es un proyecto a mediano plazo, algo parecido a lo que les comentaba anteriormente, es una inversión muy alta, en términos de optimizar la red de alcantarillado, de que no vayan esas aguas a los ríos, de implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tunja, y ya se tiene un avance importantísimo, prácticamente Tunja es pionero a nivel nacional en el manejo y tratamiento de aguas residuales, si bien es cierto, por ahora continuamos viendo que sobre esos ríos fluyen aguas, como se dice en el ámbito normal, aguas sucias, aguas negras, a la vuelta de unos tres años vamos a ver los resultados de las inversiones, de los proyectos que en este momento se están desarrollando en Tunja, e igualmente en Luitama, Sogamos, en las principales ciudades del departamento.